¡Ey! Buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos de nuevo a mi canal y en esta ocasión volvemos con Monster Haunter Portable 3RD Y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a intentar que el vídeo sea lo más corto posible He mejorado un poquito la granja, lo que viene siendo la granja, vais a ver unos pequeños lagazos un tanto espeluznantes Vale, vamos, o sea, ahora estoy haciendo estos lagazos, ¿vale? Permitidme un segundo, dejad que esto termine y ahora lo cambio, ¿vale? Porque esto no es normal, esto no es normal para nada, es que no sé qué ha pasado Un segundito, cazadores No sé si esto debería funcionarme bien ahora, o sea, es que no sé lo que ha pasado, de repente me ha ido súper mal, súper lagueado No sé lo que ha pasado, no sé lo que ha pasado, esta vez he aprovechado que no hay sol para poder grabar este vídeo Y ver si de verdad es todo en general, ¿vale? A ver si no tenemos copyright esta vez, no tenemos ningún problema, me voy a cambiar de arma, me voy a cambiar de todo A ver si a lo mejor hay algo de eso que puede darme problemas y tal, o sea, vamos a investigar, a investigar Vale, guay, aunque necesito más cosas, ¿no? A ver, espérate Puedo asignar una misión, según he leído, puedo asignar una misión a uno de mis gatos, así que vamos a enviar a Yenex Bueno, no, a Luis, a Yenex, a Yenex, a Luis Bueno, la misión que voy a hacer tampoco va a ser para tanto Vamos a enviarle una de misión 1 Y que se vayan al desierto Venga, a ver qué pasa Venga, hasta luego chiquitines ¡Dale duro! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Os quiero! ¡Venga, chicos, que podéis! ¡Vamos! Bueno, al menos no se le va la pinza al bicho, ¿sabes? Bueno, vale, ha sido bonito Ha sido bonito despedirse de los gatos de mierda No, hombre Vale, podemos utilizar la barbacoa, pero no tenemos gatos para usarla O sea, que podemos utilizarla igual Y ahora estoy buscando una cosa por aquí Que también he cogido Que ha sido lo de la miel Pero no sé dónde está Ah, mira Por preguntar O sea, ha sido preguntar y aparecer Me gusta, me gusta Esa abeja me me da un poco de no sé qué, ¿eh? Solo dos de miel Valiente mierda Vamos a dejar todo esto por aquí ya Y vamos a hacer ya una misión, ¿no? Así en plan... Chiquitita, algo ligerita de peso Y a ver qué pasa Porque... Ya sabéis Un poquito de miedo sí que hay Voy a cambiarme de arma Me voy a poner otra... Otra arma, sí, por lo menos Perdonad el lagazo Pero es del juego, ¿vale? No... Esta vez no es del... No sé lo que le ha pasado a mi emulador Ahora es del emulador O sea, no sé lo que ha pasado, ¿vale? Vamos a probar otra de las armas que hay por aquí Tú sigues... Tocándote el juego Y así que vamos a... Esta vez vamos a probar... ¿Cuál pruebo yo? Esta vez Vamos a probar la katana A ver qué tal está en este juego La probé en su momento Me han comentado que tiene una habilidad especial Pero tampoco te creas tú que estoy yo aquí deseando verla ¡Oh! Has terminado No sé qué, no sé cuesta Una nueva quest en el desierto Vale, ahora se ha activado la quest en el desierto y tal O sea, en el desierto y en la tundra Bien, bien Está bien saberlo Vamos a intentar, como ya os he comentado Hacer una misión Una misión un tanto ligerita Así que vamos a volver a lo de nivel 2 Y vamos... Como os he comentado Vamos a intentar hacer una misión ligera Y punto, ¿vale? O sea, que no... No os penséis... Vamos a hacer las cosas de... Que no No, aquí vamos a... Vamos a hacer la misión rapidita Una de matar 10 yagis Total, vamos a comprobar Si de verdad tenemos problemas o no O sea, sé que os va a aburrir un poco Porque son 10 yagis Que después de lo que me habéis dicho de las yagis Que son más grandes que los yagis Hombre, en general eso está bien, ¿no? Por lo menos les enseña a las chicas Que si un chaval es pequeño Y ella más grande que el chaval No tiene que significar nada en una relación No sé por qué me ha venido eso de repente, ¿vale? No sé Cosas que me pasan, ¿no? Que como soy chiquitito Pues si una chica es más alta que yo No ligo ni para atrás Y eso da mucho coraje Toma Toma Y... Vale, eso no No sé por qué esas tonterías me mosquean Este no tiene la habilidad que se echa hacia atrás, tío Qué asco No Ah, sí, sí la tiene, sí la tiene, sí la tiene Lo que pasa es que soy un poco torpe Soy un poco torpe, ¿vale? Sí, se ha notado Tengo que cambiar de armadura Que estoy en el rango 3 Y os tengo que enseñar mucho esa armadura La, 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 la Ahora mismo debería tener como mínimo la de Yagi Si me han dado la bebida fría Ya sé dónde está O sea, sé, sé qué tengo que pensar Toma pa' ti Toma pa' ti Te hago una así Te hago otra así Uff Porque me noto más rápido No sé, me noto como un poquito más rápido No sé por qué, la verdad O sea, ha sido recargar la espada Y notarme un poquito más rápido No sé si eso se está viendo Pero bueno, da igual Si no se puede editar siempre después Ah, toma por culo el bicho Sé que vosotros me asustáis carne cruda Ya os atacaré cuando menos os lo esperéis ¡Ey! ¡Ey! Vale, te la has buscado ¡Hostia! Pero es que el chaval no se mueve, ¿sabes? Ah, suelo Hostia, buen chico Joder Y lo cortas con ese cuchillo perfectamente afiliado Que no podías haberlo utilizado antes Para luchar contra otro bostro, ¿no? Si utilizamos escudo y espada ¿Por qué me estás contando, hombre? ¡Oh! Eso no da coraje A mí al menos me lo da Llámame locuel No sé, al menos a mí me lo da Yo soy una persona muy brutal A ver, aquí están los bichos simplemente en estos Que si se rellenan, dan miel O otras cosas, como habéis comentado Vamos a ir a la zona nueva A ver qué me encuentro Dudo mucho que tenga la mala suerte De encontrarme con un barrot Precisamente un barrot, ¿sabes? Y sería súper gracioso Que yo perdiera esta misión Esa sería otra cosa Está bien, ¿eh? Perder la misión esta Sería para endiñarme Fuerte ¡Dios! Esto es enorme Aquí no va a haber ninguno O sea, ni de coña va a haber aquí uno Esto va a ser para un combate bastante bueno, ¿no? Me han comentado ¡Uh! Pero, ¿qué pasó? Gracias, muy amable ¡Dios! Pero es enorme Estoy viendo Acabo de ver ¡Oh! Vosotros no Van en manada ¡Hostia! Eso me gusta, ¿no? El hecho de que van en manadas En plan Bueno, pues nos lo vamos a curar Un poquito más Para que Que la gente puede decir ¡Oh! Pero si eso es muy bueno Puedes matar varios a la vez Y ellos te pueden matar Que son varios a la vez Ahora recuerden que son varios A ver Compañeros ¡Ay! Que os he visto Acabo de ver como un pájaro Casi se choca contra mi pared Contra mi pared, ¿no? Contra mi ventana Aquí yo no sé Quien se está volviendo más loco O ellos o yo Es Alemania ¿A qué le vamos a hacer? No, ahora mismo hay un temporal Bastante Inapartionio A ver Si no sé dónde están Estos bichos ahora mismo Estoy jodido Espero que se me esté escuchando bien Porque he subido un poquito La ganancia del micro Entonces No sé si se me está escuchando bien O si se me está escuchando Demasiado bien No sé si me entendéis ¿Vale? Porque esto puede ser Una liada bastante grande Para la serie Por demasiado bien Me quiero referir a muy alto ¿Vale? Para muchos de vosotros Que no lo entendáis Pues eso Yo Pero aquí Estos bichos ¿Los shaggy dónde se han metido? Me he cargado muy pocos ¿Eh? ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué es? Es piqueberry Es bueno saber dónde están algunas cosas Porque a lo mejor Más tarde te hace falta Pero no sé Tío ¿Dónde coño se han metido Estos bichos? Chicos Hay un kelby ¿Qué hace aquí un kelby? No sé A ver Compañeros ¿Dónde os habéis metido? Yo creo que solamente Me he cargado tres Y tengo que matar diez Pues Cuéntame tú ¿Cómo lo hago? Porque en mitad del desierto No estáis Eso ya te lo puedo asegurar yo ¿Qué yo? ¿Y estos bichos dónde se han metido? Estaría bien que ahora mismo Hubiera un gran yaggy Para que llamara más yaggy Entonces estaría guay Pero ¿Qué yo? ¿No se ha escondido esta gente? Mejor a jugadores De la escondite de la historia De la historia mundial ¿Sabéis? O sea Voy a ir a intentarlo En la zona cinco Pero dudo que haya algo No sé No tiene sentido O sea Me ponéis que mate diez Y han aparecido tres Tres contados Bueno La única zona que me faltaba por mirar Que no sé por qué antes No he mirado ahí La verdad Creo que me había perdido un poco Mi objetivo es simple Mata A los yaggy Pero esa tía no se muere Ahora sí se ha muerto ¿Estás fijao tú? Como al final se moría Fine foster Ah vale Que solamente me quedan cinco Para los que no sepáis Contar en inglés Five ¿Qué significa cinco? ¡Para que te la inco! ¡Hijo de! Pues sí Sí que me la has incado Se ha tomado muy mal El chiste No le ha hecho mucha gracia Hostia que puedo Eso no lo había visto yo Esto ya no te echa hacia atrás Esto Directamente Para donde te muevas ¿No? No No me ha quedado No me ha quedado muy claro Supongo que será después de un combo Ah mira Sí sí Depende de donde te muevas Te puedes echar hacia un lado Y a otro Eso está bien Vale Van apareciendo por aquí Eso me gusta Claro Es el nido de De los yaggy Ah no Han aparecido yaggy No yaggy Ah vale No se activa No Cuando estás agachado Pon 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 Ajá Ajá Eso me gusta Me mola Bicho Me mola A ver si así de paso Ya me puedo hacer El set del yaggy Del gran yaggy Y eso que te llevas Joder puta Hija De puta Es hembra No os olvidemos de que es hembra Vale Vamos a ver si nos dejan afilar el arma Con los gatos estos O al menos uno Vendría bien ahora Pero bueno Ah ya me está durando demasiado el vídeo Joder que empujón ¿No? Me parece ser que animaciones y cosas así Es lo que llama la atención A ver que A ver Si no tengo que hacer un vídeo diciendo Pues a ver como lo hacemos ahora Compañeros del metal Vale ¿Os acordáis del pájaro que digo que casi se chocó? Bien Pues se lo acaba de comer un gato Cae un gato ahí Y está ahí en plan Tengo algo en la boca No sé lo que es Y yo Sí Sí Escóndelo cabrón Pero te he visto Al final con la tontería Me van a matar Las yaggy No sé Yo creía que esta Que la katana Tendría una habilidad especial No la de siempre No han cambiado nada Prácticamente Bueno aparte de que le escudí Espada ahora estunea Eso está muy bien Eso Conlleva A utilizarla un poquito más Además que tiene fuerza bastante Una fuerza bastante grande Pasa una escudilla espada Tiene la misma fuerza que la katana Pero no sé No sé Yo es que no conozco muy bien el juego Y jugar contra el sol También es una mala Una mala idea Oye Supongo que tienen que estar No sé Por la zona 11 Puede ser Nos arriesgamos Jugamos la zona 11 Venga Nos lo jugamos Hasta la zona 11 ¿A qué hemos venido A jugar? Hombre no Espérate Por dios Que te marquen Que tienes que subir Hacia arriba Tío Me da un coraje En plan Pero tío No se ve lógico Que puedes subir por ahí Hay zonas lógicas Y es que hay zonas Donde dices tú No puedo No puedo Por mucho que lo intente No voy a poder Y después están las zonas Que vamos Que dices tú Esto vamos Esto se sube Pero regalado Porque si no No pasas Venga al carajo Al carajo No sé si alguno de vosotros Has visto El Rey León Pero a mí esta zona Me recuerda mucho La zona de Scar Cuando está Cuando está con la hiena Ha salido volando un poco ¿No me han dicho? Te gusta volar Te gusta volar A mí no me gusta nada Ya he probado a volar yo En los aviones Y no me hace ni puta gracia volar La verdad No me gusta para nada Sobre todo cuando baja Cuando baja Me hace un daño En los oídos Impresionante ¿Vale? Porque después tengo que quedarme Dos o tres días Diciendo ¿Qué? ¿Qué? Y no me gusta tío Ay ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué? A eso Se me ha gustado Hombre No me gusta para nada volar Dios Que estamos debajo de una cueva Y no me he dado cuenta Hostia que estamos en una cueva No No es coño Va en serio Hostia pues no me había dado cuenta Yo No sé No sé en qué demonios estaba pensando Pensando Qué raro Porque esta zona es fresca Y además son calientes No tiene sentido Si está dando el sol y todo Hay grietas Vale Sí Pero por ejemplo En la zona nueva Hemos visto una montaña Donde nos podíamos cubrir perfectamente Y sin embargo Eso Está más caliente Que yo que sé No voy a decir Ninguna de mis Típicas Palabra Palabrejas Andaluzas Pero coño Que no me engañen Y encima Y digo coño Y lo vuelvo a decir Joder Oh no Otra vez Ya sé Sucesivamente Hasta que no paro Porque en el vocabulario español Hay muchos insultos Hasta inventados Ahí está inventado No te me bugue Bueno yo creo que con esto Para el próximo capítulo Ya puedo tener un El set de Por lo menos Del gran yagi Preparado Aunque sea una mierda Pero por lo menos Está ahí Sabéis Al menos No sé Hay algo más Hay un poquito más De defensa de consistencia En el asunto Sabéis lo que os quiero decir Bueno chicos Vamos a ir dejándolo por aquí En el siguiente capítulo Vamos a ver Qué es lo que han hecho los gatos Seguramente Nos 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 Mataremos Al parro En el siguiente capítulo Que me lo habéis dicho Un montón de veces Lo haré con la gran espada Que también me lo habéis recomendado O con el martillo Depende de cuántas veces lo intentes Si lo estoy intentando con el martillo Es que ya me mató un par de veces Por mucho que yo os diga Es la primera vez Que me enfrento a él No os dejáis engañar Mi orgullo puede por encima de todo Así que si me veis con la gran espada Es la primera vez que me lo cargo Eso es bueno Si me veis con el martillo Es que ya lo he intentado matar varias veces Y me ha salido fatal ¿Vale? Tened eso en cuenta Esto está grabado Echádmelo en cara Si me veis con martillo Bueno chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y si compartís este vídeo Haréis felices a un pequeño cazador Venga Hasta luego